¿Ya? Sí, ya. Bueno, estamos aquí coronando la Gran Cruz. Al fondo está Burgo de Osma, como lo veis. Y aquí han dejado unas flores, han debido de suicidar a alguien. Yo lo he intentado, pero al final me he arrepentido y he dicho, no me voy a tirar. Aquí está mi secretario, que también lo está filmando. A ver, unas palabras, Enrique Iglesias. Unas palabras. Unas palabras, muy bien. Experiencia religiosa total, ¿eh? Sí, bailando, 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 bailando. A ver, como siga cantando. Bueno, se cree. Y compañera. Reportera Marri Cherachera del Burgo de Osma. Al cañón. A ese cañón que nos está esperando. A ese cañón de nuevos lobos que nos está esperando. ¡Vamos para allá! ¡Hala! ¡Paro!